Se quieren imponer simplemente mayorías, nosotros lo estamos viendo y eso el pueblo salvadoreño pues lo va a resolver enfrentando las cosas en la misma asamblea con los diputados, pero también desde la calle. Ahora el presidente de la república tomó precisamente, avisó que por motivos de otra índole él no podía asistir en este momento. ¿Cuestiones de enfermedad? No, 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 para nada. Gracias, muy amables.